Buenas noches Creo que desde hoy día Empiezan a lanzar los códigos Los cuatro códigos O sea, van a ser uno por día Hoy 13, luego 14, luego el 15 Luego 16 Lo van a hacer Esos cuatro códigos van a ser lanzados En directos, ya sea en el directo de Mr.Steven De Whatsapp De quien más, no recuerdo de quien más Creo que de Antronics también y entre otros youtubers Pues gente, el link Para que vean ustedes mismos Que lo que estoy diciendo es verdad Les voy a estar dejando el link en la descripción de este video Para que vayan y vean que todo lo que estoy diciendo es verdad Van a ser cuatro códigos Que se van a estar dando Así que nada, este video es muy rápido gente Para informarles, ya que creo que este les va a interesar A todos ustedes, ya que como ¿Quién no quiere regalos no? Obviamente que todos, pues nada, este video fue demasiado corto Espero que te guste este video y sin nada más que decirles Nos vemos en el siguiente video Goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!